¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que te encuentres muy muy bien. En esta ocasión te traigo la decoración de mi estación de café para este San Valentín 2022. Espero que te quedes y me acompañes a decorar mi estación de café para que te motives a decorar un rinconcito de tu casa para este San Valentín. Que sobre todo te inspire y te dé ideas. Así es que espero que me acompañes hasta el final del video. Les voy a mostrar que aquí ya estuve decorando. Estuve colocando esta ya de madera y le estuve colocando estos corazoncitos. Déjenme les muestro más. Así ya tengo limpio mi área de café para decorarlo. Les estaba diciendo que ya coloqué esta y le puse estos corazones que los compré en prichos. Y de este lado dejé mi platito de mimbre y solo le coloqué los corazones que venden en prichos. Así es que voy a empezar a decorar mi estación de café. Voy a empezar por decorar mis repisas y como les estaba comentando en mi plato de mimbre les estuve colocando estos corazones que venden en prichos. Que son estos que vienen varios y de varios tamaños. Lo que hice fue ponerle un poquito de silicón y este lo voy a colocar aquí en esta repisa. También lo que voy a colocar ahí en la repisa es este cuadro que le imprimí este corazón de Pinterest. Igual lo imprimí en Pinterest y le coloqué aquí en este cuadro. Voy a estar utilizando cosas neutrales. Igual me encantó como se ve con madera. Y aquí en esta tetera le coloqué este corazoncito que lo estuve haciendo el año pasado para decorar mi entrada. Este es un libro ya viejo y hice varios corazoncitos así de estos y lo pegué con silicón. Es muy buena idea también para decorar y se ve para darle aquí el toquecito de San Valentín. Y me gusta como se ve. A esta tacita lo que le hice para darle ese toquecito como romántico. Al igual le puse este listón de color rosa y me encantó también como se ve. Y a este florero al igual también le estuve colocando este corazón de Foamy en color rojo y este del libro que les digo que estuve haciendo el año pasado. Y aquí en este florerito de mimbre le coloqué estas florecitas de color rosa y le dejé igual estas florecitas verdes. En este jatecito también que lo compré en Pritchons le estuve colocando estos bombones que los compré en el Arrera. Me encantan los bombones y como se ve. Al igual pues tienen los colores que voy a estar utilizando que es el blanco, el rosa y me encantó ponerlos aquí en este frasco. También lo que voy a colocar aquí es esta cucharita que la compré el año pasado en Pritchons. Al igual quería encontrar más pero ya no había. Y ahora sí voy a colocar esta decoración aquí en la repisa. ¡Suscríbete al canal! Y así quedarían mis repisas ya decoradas para San Valentín. Me encanta como decoré dándole el toque rosa, el color madera y me encantó el moñito que le puse aquí a esta taza. Le da el toquecito romántico. Y para decorar aquí abajo en esta esquina voy a estar utilizando esta repisa que siempre me gusta ponerla aquí en mi estación de café. Y lo que hice fue que le coloqué este corazoncito de madera y le puse este moñito de mimbre. Este lo voy a colocar aquí en la esquina. Y le voy a colocar estas dos tazas que las compré en Waldo. Se lo voy a poner aquí y esta de este lado. E igual a esta cremera le estuve colocando el corazoncito que realicé con el libro y le puse estas hojitas y esta florecita rosa. La voy a colocar así de este lado. Y le voy a colocar también este letrero que dice Love. Este lo compré ya tengo varios años que lo compré en Prichos. Y pues como la repisa y mis botes son de color dorado voy a colocar esta aquí en medio. Al igual aquí le puse para darle ese toquecito romántico. Al igual también le puse este moño en color rosa. Y lo voy a poner aquí en medio. Y aquí abajo voy a poner este contenedor donde tengo mi esplena. Lo voy a poner aquí en la esquina. Y por último le voy a colocar mis cucharitas. Al igual a este contenedor le puse un corazoncito en color rosa. Y eso es todo lo que le pondría a esta repisa. Y para decorar de este lado voy a estar utilizando mi tablita de madera. Es para picar. Pero al igual la voy a utilizar así. Al igual te digo que puedes reutilizar todas las cosas que ya tenemos. Pero darle un toquecito diferente. Por ejemplo como ponerles el moñito que yo les puse para que le dé ese toquecito rosa. Para esta temporada. Esta la voy a usar aquí de este lado. Al igual voy a estar utilizando mis contenedores que les digo que me encantan. Al igual yo sé que después me van a aburrir y voy a comprar otros. Pero por lo pronto ahorita los voy a seguir utilizando para mi estación de café. Aquí coloqué unos bombones en forma de corazón. Lo voy a colocar aquí de este lado. Y aquí tengo el azúcar. Y le coloqué nada más a este contenedor. Lo coloqué aquí. Le coloqué este moñito rosa. Y este es el del medio. Y lo voy a colocar aquí de este lado. Donde tengo el café lo voy a colocar aquí. Y también le voy a colocar estos popotes que tienen unos corazones. Estos los compré en Walmart. En el área donde es para todo lo de fiestas. Donde venden platos desechables. Popotes. Aquí y ahí los compré. Y estos los voy a colocar así. Y también voy a colocar el platito que les había dicho que era lo único que había comprado en Gualdos. Y este me encantó. Este corazón. Y le voy a poner la cucharita de este lado para tomar el café. Y ya por último en la decoración voy a estar colocando esta panera que yo la hice. Y ahora le acabo de colocar esta bolita que me encantó que venía en un perfume. Estos bombones al igual de corazones. Lo voy a poner de este lado. Y así quedaría decorada mi estación de café. También les voy a mostrar cómo estuve decorando este espacio que tengo aquí. Y de este lado estuve decorando con esto que había comprado un portacaliente. Al igual dejé esta decoración. Solo lo que fueron estas cucharitas que las compré el año pasado en Twitchos. Al igual las puedes encontrar ahorita. Lo que no vi fueron estos portacalientes. Y así es como decoré. Aquí también le coloqué un corazoncito. Y así es como decoré en este espacio. Y esto sería todo por este video. Espero que te haya gustado. Espero sobre todo que te haya aportado ideas para decorar tu estación de café para este San Valentín. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por tus lindos comentarios. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Y te dejo con el tour para que veas la decoración de mi estación de café. El resultado que tuvo. Y me encantó cómo se ve. Así es que acompáñame a ver este tour. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!